Colocación del carro Una escalera Paría civil ¡Fuera! ¡Fuera! Me tienen calado Te andan buscando a ti, me han preguntado por un tío con el pelo largo Me tienen ya calado y... Te quedan Tiene cabezal Gracias por ver el video. 11, inserción de motor. A 13, polea. De lo que sea. Toma 14, colocación cesta. Grabando. A 13, polea. 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 CC por Antarctica Films Argentina